Hey, mírame. ¿Qué es lo que te da tanto miedo? No sé, señor. En ese buque siempre se escuchan ruidos raros. Hay bruja, fantasma, no sé qué es Pero esa noche todo se escuchaba, todo se escuchaba más fuerte Han encontrado el cuerpo de un hombre en el arroyo de vuestra propiedad Quiero hacer una investigación paralela a la de la policía Encontraron ojos y ojos de un cuerpo Esto debería haberlo de un psicólogo infantil Tengo que contar algo Quiero que me avises cuando encuentran al culpable Tenemos que encontrar al hijo de puta que hizo esto, Leonardo Han matado al recalte Quédatela, para proteger a tus hijos A ella ya fue Mis hijos corren peligro Y vos no encontrás nada Ya va a pasar todo ¿Qué? HAY